esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues, iniciamos. Hola, ¿Qué tal? Amigas y amigos de Promo Estéreo, amigas y amigos de la comunidad curadora, estamos aquí nuevamente en cabina después de un receso por causas de fuerza mayor de esas que que llegan a suceder y que ya vamos a platicarles, pero estamos con mucho gusto ya en este su programa comunidad curadora donde ustedes bien saben, solo entre todos lo podemos todo, donde buscamos que a todos nos vaya bien y de ser posible al mismo tiempo. Hemos venido postergando una muy interesante charla que yo sé será no solamente una una gran gran entrevista, un un buen diálogo, sino será toda una cátedra por un autor mexicano de altos vuelos que tengo el 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 orgullo y el honor de conocer desde hace desde hace unos meses tuvimos la fortuna de coincidir en un taller, pero hemos trabajado ya algunos temas, hemos intercambiado información, me refiero al al licenciado Eduardo David Ruiz de Bravo, yo lo conozco como David Ruiz, ¿Es correcto? ¿O te gusta más que te digan Eduardo? David, David, David Ruiz, licenciado en contaduría, licenciado en psicología, pero en corriente específicamente del psicoanálisis, él actualmente es director de finanzas en grupo escolar Simón Bolívar, él es profesor también de psicología, de pedagogía y recursos humanos en el centro universitario euroamericano, es coach de negocios, la secretaria de economía en un programa específicamente para emprendedores, además es conferencista en temas ligados a recursos humanos y psicología, es psicólogo, terapeuta, y por sobre todas las cosas creo que es una gran carta de presentación, es autor de dos libros, un libro llamado triada de personalidad, y otro que tiene un nombre sugerente que dice de qué sabor es mi helado. David Ruiz, dicho sea de paso, que además tengo el honor y el orgullo, repito, de ser de ser su amigo, pienso que que él considera y tiene muy claro que la personalidad es sumamente importante para las relaciones interpersonales, esas que también se dan en el trabajo, esas que se dan con los pares, con los colaboradores, con los jefes, con los clientes, y por eso es que lo invitamos en este corte, en este programa que tiene también un corte empresarial, un corte emprendedor. David, ¿cómo prefieres que te digamos maestro, licenciado, amigo, doctor? ¿Cómo quieres que te diga? Digamos, David, si eres tan amable. David, ahí está David, adelante. Amigo, cuéntanos cómo estás, te costó trabajo llegar hasta acá, hasta las instalaciones de Promoestéreo, en la colonia Roma, ¿cómo te va, David? Cuéntanos. Bastante bien, aproximadamente. Algunos planes que se van a ir, se van a ir, se han ido, se han ido, este, concretando y afortunadamente los que tengo para este año, pues todo parece que van, van por buen camino. La publicación de mi, de mi libro que tuviste, tuviste a bien citar, el ¿De qué sabor es mi helado? El libro de Trea de Personalidad, bueno, se lo escribí ya hace algunos años, ha cobrado fuerza recientemente, incluso en breve será publicado ya en en Europa. Muy bien. Específicamente en España. Ok. Bueno, pues como te digo, tengo algunos planes en este año y un futuro no muy lejano, que todo parece, parece indicar que se van a dar. Hagamos un breve, un breve análisis de tu trayectoria. Tú eres psicólogo, eres contador. Sí, claro. Contador también. Trabajaste en Bancomer. Así es. Trabajaste en Bancomer, trabajaste en importantes empresas, ahora eres director financiero, cualquiera pensaría que alguien que está en ámbitos de números, poco puede pensar en las personas, pero tú además has complementado con el estudio y el análisis del comportamiento humano. ¿Cómo se te da esto? ¿Dónde estudiaste? Cuéntanos un poco de ti, amigo, de ser posible, para que nuestra audiencia, que por fortuna ya se está conectando, sepa un poco más de quién es nuestro amigo David Ruiz. Claro que sí, con gusto. Bueno, yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México. En la UNAM. Estudié en la Facultad de Contaduría y Administración, ahí en Ciudad Universitaria. Estudié la carrera de contador público. Estuve trabajando en la banca durante casi 20 años y después me incorporé a una empresa filial que era un switch, bueno, sigue siendo un switch muy importante en México para operaciones con tarjetas de crédito y ahí colaboré, pero como reiteradamente veía yo la rotación de personal, conflictos laborales fuera de mi rango de control, naturalmente, pues estaba yo muy enfocado en las relaciones interpersonales. La psicología ha sido mi pasión antes como hobby, pero después dije, bueno, ¿y por qué dejarlo? ¿Por qué dejar para después lo que puedo hacer ahora? Entonces vi una oportunidad de cursar la licenciatura y lo hice, me incorporé al colegio que hiciste referencia y posteriormente me brindaron la oportunidad de impartir ahí como modestia aparte como alumno destacado y fue por eso que ya me compenetré de lleno en lo que viene siendo el estudio de la personalidad. ¿Por qué te llamó la atención? Como he dicho, cuando yo me percaté de los conflictos que teníamos en algunas organizaciones, lo que yo pude apreciar es que pues era una torre de Babel, pero si no había un liderazgo efectivo, pues finalmente no caminábamos caminábamos hacia el mismo rumbo y eso me llevó a indagar sobre temas propiamente de la personalidad. Después tuve oportunidad de asistir un par de seminarios por, vamos a llamarle por curiosidad y estos ya despertaron en mí totalmente la pasión por la psicología y pues he estado actualizándome desde entonces. ¿Por qué los seres humanos tenemos tanta necesidad de encontrar nuestra verdad, amigo? Porque de alguna manera, vamos a remitirnos a un cliché, la verdad nos hace libres, ese es el cliché. Entonces, ¿por qué estamos buscando esa verdad? Bueno, naturalmente porque lo que queremos, la verdad propiamente dicha en este ámbito, es la personalidad, estamos buscando nuestra personalidad. Lo que queremos es tener una personalidad identificada por nosotros mismos, porque el problema es que la percepción que puede haber en el entorno puede lucir diferente, puede ser, pueden juzgarnos como X, Y y demás y yo con ello estoy introyectando lo que dicen los demás, mostrando una personalidad frágil, susceptible y entonces la búsqueda incesante es bueno y realmente quién soy yo. ¿Tratamos de quedar bien con los demás? De alguna manera sí, sobre todo cuando como decimos los psicólogos, no tenemos un yo fuerte, buscamos por lo regular la complacencia hacia el entorno, entonces tornamos a ser vulnerables y sobre todo manejables. ¿Por qué esa búsqueda y por qué esa insatisfacción? Yo escuché alguna vez que hay dos tipos de personas, las que están locas y las que van a terapia. ¿Cómo ves? Es que como tú dijiste, ¿por qué siempre buscamos la verdad? Porque esos son, vamos siguiendo con tu expresión, esos son los que van a terapia, los que están buscando la verdad y los que optan por actuar conforme dicta, dictan las circunstancias, las condiciones, pues esos son los que tú llamarías dentro de tu frase, son los que están locos. Dice Carl Gustav Jung, en tanto lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente regirá tu vida y tú lo llamarás destino. Entonces aquellos que se dejan llevar por el destino son los que en tu frase catalogas como locos. ¿Será que esos que se dejan guiar por el destino es los que dicen que así es la vida y que así nos tocó vivir y que a ver qué Dios dice? Así es, precisamente de hecho lo que acabas de citar ahorita fue lo que me condujo a adentrarme en esta profesión porque en uno de los cursos que asistí de forma, vamos a llamarle informal, porque obviamente yo no era psicólogo, yo llegué como contador a ese curso. Es muy raro, de entrada te debo decirte, te lo dije cuando te conocí y yo creo que para quienes ya se conectan y nos escuchan, es raro ver que un contador y no lo digo por demeritar a los amigos contadores que por fortuna tengo muchos y muy buenos, si no es muy raro que alguien que está metido en temas numéricos y temas de dinero ahora se interese por temas humanistas, ¿no? Sí, suena complejo, pero bueno, eso es una forma de evidenciar que las estructuras cognitivas nos permiten tener alcances aparentemente insospechados, pero realmente la capacidad la tenemos, solo es descubrirla. Ok, y es un gran complemento. Desde luego, porque ahora viéndolo como psicólogo, pues yo puedo decir, yo puedo entender a los contadores, pero ahora más a los psicólogos y desde luego a todos mis pacientes cuando acudir a mí. Tienes un consultorio. Sí, desde luego. Más rato nos vas a hablar porque yo creo que la gente que te escucha como yo siempre dice, quiero más, quiero saber más de lo que habla este hombre y de cómo lo habla. Muy bien, ya terminamos por acá de invitar a toda la gente que ya, por fortuna, repito, está está conectada ya con nosotros a través del Facebook Live, tenemos un teléfono en cabina. Hay muchas preguntas, hay muchas preguntas que estoy seguro la gente se realiza, uno mismo siempre está en esa búsqueda incesante de la personalidad. A mí que me toca ser consultor en diferentes empresas, pensar en cómo la gente actúa, cómo se lleva con los demás, cómo hay ese clima laboral adverso, ese ambiente laboral poco propicio, esas rivalidades, esas esos obstáculos, esas esas diatribas y ciertos conflictos latentes en las empresas. Yo creo que todo tendría que ir a analizar una causa raíz. Mi estimado David, por favor, háblanos. ¿En qué consiste la triada de la personalidad? ¿Y por qué es importante su estudio? Ese es el título de tu libro, tiene que ver con el análisis transaccional del doctor Eric Ben. Desde luego. Y tú eres alguien que en México nos lo viene y nos lo explica. Todo tuyo en micrófono y por favor, escuchemos atentamente al maestro David Ruiz. Muy amable, muchas gracias. Bueno, vamos a platicar por qué se llama triada de la personalidad. Nosotros tenemos, cuando somos concebidos como bebés, nosotros llegamos de alguna manera sin, haciendo una analogía con una computadora, sin un software adicional. Estamos en blanco. Llegamos en blanco, de hecho existe el concepto de la tabula rasa, que concepto que fue descartado, pero si lo llevamos a la cibernética, decimos, llegamos con el sistema operativo, que son los instintos. ¿Qué pasa con la triada de la personalidad? Cuando ya empezamos a crecer, siendo pequeños, desde luego hablo de uno, dos, tres años, entonces empezamos a experimentar una, la energía que tenemos la empezamos a experimentar de una manera en la que el doctor Thomas Harris señalaba en su libro de yo estoy bien, tú estás bien, el primer estadio, es decir, yo estoy bien, perdón, yo estoy mal y tú estás bien porque dependo de ti. Pasamos al siguiente nivel que es, yo estoy mal, pero tú estás mal, ¿por qué? Porque empiezo a dar mis primeros pasos y vienen los manazos, el no, el deja, quita, quieto, cállate, etcétera. Y entonces, bueno, ok, yo estoy mal, pero tú estás mal. Ahí vamos a hacer una pausa con el doctor Harris y vamos a llegar a la mía, que es la triada de la personalidad. La triada de la personalidad consta de tres estadios, que es adulto, perdón, es alumno, hijo y niño. Es decir, el pequeño va a estar en tres estadios diferentes durante su trayectoria hasta la pubertad y hasta la adolescencia. Cuando llega la adolescencia es cuando entra el libro de qué sabor es mi helado. Ok. Entonces decimos, en esa etapa cuando es alumno, es cuando va al maternal, preescolar, y entonces sale de su hábitat, que sale del hogar, del cobijo, de papá, mamá, hermanos incluso, o todo el núcleo familiar, porque en algunas familias tienen varios integrantes. Entonces, en ese momento, la energía que tenía concentrada en calidad de hijo se divide en dos, ya es hijo y ya es alumno, pero cuando empieza a crecer un poquito más, se vuelve niño. Cualquiera del auditorio me podrá decir, no, espérame, niño es desde que llegó, me refiero para fines de triada. Entonces, dice, aquí yo voy a jugar y de repente juega con tu primo, juega con tu vecinito, juega con tu amiguita, y entonces ya empiezan a poner sus propias reglas. Vamos a jugar a que tú eras mamá y yo soy papá, vamos a jugar a los bomberos, policías y ladrones, pero ponen sus propias reglas y entre ellos resuelven sus conflictos, siendo niños sin el alcance de papá, mamá o adulto. Es lo que algunos piensan que por eso los niños no están maleados, ellos de alguna manera tienen sus propias reglas. Desde luego, ellos ponen sus propias reglas y lo más importante, ponen sus propias soluciones. Entiendo. Entonces, decimos, en la escuela están bajo el escrutinio, las reglas, las normas de la institución educativa donde asisten. En casa se rigen por los valores, los principios, las reglas intrafamiliares y, si me permiten, pues incluso hasta los propios prejuicios que rigen en la familia. Posteriormente, entramos en la parte del alumno, ahí es en la escuela, decimos, es las normas de la escuela. En casa, las normas de la casa y en la parte del niño, son las normas de mi círculo. Y conforme van creciendo, entonces esas normas se van ampliando, la capacidad, el desarrollo metacognitivo, empieza a darles la oportunidad de ampliar su gama de juegos, incluso la interacción social. El hombre es social por naturaleza, pero también es emocional. Ok. De hecho, muy pronto vamos a ver ese tema en materia educativa. No oficializo nada para no entrar en conflicto, pero vamos a ver ese tema en materia educativa. ¿Y qué sucede? Entonces, el niño se divide en tres, ya maneja tres personalidades. Quiero que se imaginen que se pone un disfraz para la escuela, un disfraz para jugar con sus amigos y un disfraz para estar en casa. Ya empieza a conflictuarse su personalidad. ¿Qué es la personalidad? Una definición que me gusta a mí utilizar muy a menudo es que es un constructo de pensamientos, sentimientos y desde luego la conducta que conforma la personalidad del sujeto que se va conformando, valga la expresión, hasta los catorce, quince años aproximadamente, que es cuando ya denota una forma de ser, de pensar, incluso de actuar. Pero va dependiendo de esa interacción con otros niños. Sí, desde luego. Con otras reglas, con otros límites, con otras soluciones y con otros entornos. Así es. Ok. Ahí se va manejando esa personalidad que además te permite interactuar en este mundo social. Sí, esa personalidad la va conformando la influencia de su entorno, como es, por ejemplo, la vigilancia, restricción, consecución de los padres, como también lo que implica dentro de lo que sería el ámbito escolar. Es decir, hasta dónde son permisivos los docentes, directivos, incluso todo el personal que integra un colegio, hasta dónde pueden permitirle a los pequeños, no a uno en particular. Pero si ahorita tomamos un modelo, entonces, hasta dónde le permitan, él siempre va a estar probando hasta dónde puedo más. Y esto es general, o sea, este es un patrón de conducta que exigen todos los niños. Luego, entonces, por eso reitero en la parte de la triada, cómo se integra esos tres elementos para conformar la personalidad. Ahora, el subtítulo de mi libro dice, ¿por qué tu hijo es así? ¿Por qué no es el que esperabas? Y entonces entramos en hasta dónde yo, como padre de familia, y si dentro del amable auditorio me están escuchando padres, madres de familia, pues es importante que tomen nota, los pequeños son un espejo de lo que somos nosotros. Claro. Y incluso si yo sobreactúo, el pequeño puede desarrollar capacidad histriónica, o sea, sobreactuar, porque tendemos a subestimar la capacidad de los pequeños. Si no vienen con, como dijiste hace un momento, si no vienen maleados, eso lo van a ir desarrollando conforme lo aprecian, de la conducta en su núcleo. Y entonces comienza el juego de las transacciones ulteriores. Un pequeño va a pedir algo, sabiendo que se lo van a negar, pero va a entrar en la negociación. Ok, no vamos, vamos a exagerar, no, no vamos a Hawái, ok, llévame a Orlando. Te perdono Hawái, pero llevan a Orlando. No, no, cómo creer, bueno, por lo menos a Six Flags. Bueno, a Six Flags sí te llevo. Yo quería ir a Six Flags, pero obviamente tenía que pedir diez para que le bajáramos a tres. ¿Y eso se aprende? ¿Se aprende a negociar de esa manera? No, lo que aprenden a negociar es cuando están en el estadio de niños, porque están jugando, pero te digo, siempre están tratando de ver los alcances o los límites que hay, tanto en la escuela como en la casa o como en su núcleo. Ahora, ¿dónde está la esencia de esta triada? Como dije, es la energía al cien por ciento. Cuando uno de estos tres estadios del yo, de ese sujeto, se ve bloqueado, lo desborda en los otros dos. Ejemplo, en la escuela no son nada permisivos, son muy estrictos. Entonces, el niño no puede desbordarse en la escuela. ¿Qué va a hacer? Llegando a casa va a querer hacer de todo y va a querer llamar la atención en todo y para todo. Pero en casa, pues no hay quien, por ejemplo, papá, mamá, están trabajando, me dejan, no sé, con la, este, con una empleada doméstica, con una niñera, qué sé yo, una tía, una hermana, etcétera. Y entonces, al no haber un escenario, voy a desbordarme más, o sea, un escenario de autoridad, me refiero, me voy a desbordar más todo lo que me limitaron en la escuela. Si en casa no puedo hacerlo, entonces cuando me dejen salir a jugar con mis amigos, mis contemporáneos, entonces todo lo que acumule de energía en uno de los dos escenarios, o en los dos, es decir, como alumno o como hijo, lo voy a desbordar en la calle. Amigo David, eres un estudioso del tema, el postulado del doctor Aaron Bern, del análisis transaccional, pues está más que probado, padre, adulto, niño, las transacciones que llevamos a cabo, pero ¿cómo le explicamos esto a las figuras de autoridad tradicional? Al profesor, al padre de familia, a la madre de familia, al jefe, a la jefa, al director. ¿Cómo le decimos? No te vayas tanto a los preceptos teóricos. ¿Cómo lo entendemos en la vida real? A ver, puede ser como padre de familia tener un hijo con ciertos problemas de comportamiento, ya sabes, que se peleó en la secundaria, ¿no? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo entender esta triada de la personalidad aplicado algo mucho más coloquial, mucho más común? ¿Cómo pensar esto como jefe, cuyo colaborador muy joven, faltó tres días a trabajar, no te pidió permiso y no te dio una explicación? ¿Cómo trasladar esto a un profesor que tiene un alumno que cree que lo sabe todo y que mejor llega tarde a clase y exige que le pongan diez de calificación? ¿Cómo explicar ante estos problemas tan triviales y tan coloquiales esta triada de la personalidad? Perfecto, qué bueno, qué bueno que lo elevas a la categoría del ámbito laboral. Cerrando la parte de los niños, bueno, quiero dejar claro, esa triada es precisamente carga más, carga menos, lo que demuestra la inquietud en el alumno, cuando se vuelven inquietos en la escuela, cuando en la calle no tienen control o cuando en casa quieren llamar la atención. Llevemos ese mismo escenario al laboral y todos podemos tener algún compañero, jefe, subalterno o simplemente apreciar algún elemento dentro de la organización que manifiesta lo que acabas de explicar. De hecho, por eso el doctor Verne establece en su triada, lo que viene siendo el análisis transaccional, en su triada el elemento número tres, que es el niño, que es la parte emocional. Entonces, si pudiéramos hacer una vinculación de mi teoría con lo que señala el doctor Verne, decimos, la parte del niño en la triada de personalidad de David Ruiz se adapta al niño del doctor Verne porque ambos son emocionales y sus interacciones, sus transacciones con el medio, con su trabajo, su jefe, o incluso como dijiste en la escuela, ya en la universidad hay alumnos que llegan tarde, son rebeldes y son muy susceptibles al trastorno oposicionista desafiante. O sea, les gusta confrontar al maestro, pero no en cuanto a capacidad, sino en cuanto a autoridad. Entiendo. Y eso deriva precisamente de que durante la etapa infantil, la conformación de la personalidad fue en extremo permisiva la parte que corresponde a la autoridad. En la segunda parte donde señalo, cuando hablo de los helados, quiero hacer hincapié, nada más si me permites. Por favor. Exactamente. ¿Qué tienen que ver los helados con la triada y con la personalidad? Yo hice una analogía de los helados porque decía, bueno, pongámoslo así, si mamá es sabor chocolate y papá es sabor banana, pues ¿de qué sabor es mi helado? Es chocobanana. Sangre A positivo, B positivo, de qué va a salir el pequeño? A B positivo. Ahora sí. Que química básica. Si decimos mamá es sabor napolitano y papá es sabor napolitano, ¿de qué sabor es el pequeño? Napolitano al doble, ¿no? Al doble. O muy napolitano, como cito en mi libro, ¿no? Una mamá que que privilegia la violencia y un papá que privilegia la violencia, tendremos quizá un niño. Extraviolento. Buleador. Sí, incluso psicópata o en caso extremo sociópata. De acuerdo. La personalidad se tiene que entender y atender, se tiene que combatir, se tiene que formar. Bueno, eso depende, o sea, vamos a hablar en términos llanos, la personalidad desde luego lo ostentamos todos y cada uno. Pero desde luego si esa enfermedad, digo, si esa personalidad denota una psicopatología, desde luego se debe atender, porque la personalidad puede llevar lo que llamamos algunas veces, malamente, pero así se dice, puede llevar algunos demonios implícitos, es decir, instinto de tánatos, es decir, de destrucción, de muerte, que sobresee al Eros, que viene siendo el de vida. Y esto deriva precisamente de una necesidad neurótica de ser aceptado, de ser reconocido. Por consiguiente, la personalidad cuando empieza a reflejar ya patologías, debe ser atendida y por eso muchas veces algunas personas, el mecanismo de defensa más recurrente es la negación, por eso muchas personas dicen, yo no necesito un loquero. No, no, no es que lo necesites, lo que se busca es mejorar tu calidad de vida. ¿Por qué? Porque esos conflictos de los que tú hablabas en la organización y que ahorita vamos a entrar de lleno, no te están dando calidad de vida. Tú llegas a la empresa buscando el conflicto porque necesitas algo que no pudiste hacer en casa, algo que no pudiste hacer en la calle, lo llevas a tu trabajo. Ese tema es sumamente revelador, amigo. A ver, otra vez, si lo entendí bien y por favor tú aquí eres el experto, de pronto lo que no hacemos en el trabajo vamos y lo hacemos en la casa. O viceversa. Y de pronto lo que no hacemos en la casa vamos y lo hacemos en la escuela. Sí. O lo que no hacemos en la escuela lo hacemos en el trabajo. Y en la calle. Y en la calle. O sea, vamos, si en la casa somos más limitados, en la calle somos más exacerbados. Sí, desde luego. Te lo voy a explicar con una teoría. Por favor. Incluso del mismo Freud. No te sé, no pretendo dar una clase de psicología, es simplemente referencia. Si tenemos la personalidad, de un lado está la parte del yo real tan anhelado, esa búsqueda que decías tú de la verdad, el yo real, quién soy yo. Y por otro el yo ideal, quién me gustaría ser. O sea, de ahí entran las máscaras. Entonces, la lucha entre el yo real y el yo ideal, como yo estoy más apegado a un yo ideal, entonces me alejo del yo real y tengo que mantener esa mentira. Ejemplo, yo puedo llegar a casa diciéndoles que soy un alto ejecutivo, omnipotente en la empresa, cuando en realidad soy supervisor de un. Más operativo. Con con todo el respeto, digo, no digo que una cosa sea mala o. No, 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 sencillamente estarse enmascarando la realidad, ¿no? Pero lo estoy enmascarando, entonces tengo que mantener esa mentira. Claro. Porque no tiene otro término, es una mentira. Entonces, me inclino por el yo ideal y el yo real lo dejo de un lado. Mientras más me distancio uno del otro, se manifiesta lo que antaño se conocía como neurosis. Porque estoy en alerta constante por seguir manteniendo la imagen del que no soy. Y esa neurosis se manifiesta, supongo, con comportamientos poco agradables, no sé, gritos. Irascibilidad, irritabilidad, este, intolerancia, frustración, y en casos extremos, violencia o depresión. Porque tengo que demostrar que soy un personaje. Así es. Ok. De hecho, en una de las teorías de, la teoría de las relaciones interpersonales de Sullivan señala, precisamente, cuando habla del complejo de inferioridad, este se proyecta mostrando todo lo contrario, superioridad. El que grita, el que es irascible, el que es poco tolerante, en realidad, quiere pasar por encima de los demás siendo agresivo, cuando la verdad, la verdad es que es muy pasivo. Sí. Ajá. O sea, quiero dejar claro, no necesariamente es una regla. Claro, no son teorías y son estudios, ¿no? Sí, o sea, esta persona puede estar experimentando un desequilibrio emocional y eso lo lleva a este síntoma que acabas de señalar, pero uno de los factores para entrar en cuadrantes, uno de ellos puede ser precisamente que las condiciones de su yo ideal no se dan y entonces trata de proyectarlas, para no entrar en personalizar. En mi libro hago referencia a esta obra de Pixar, el ogro verde, Shrek, en el fondo él es sensible, paradójicamente es humano, mientras que la imagen que proyecta es que es un ogro aterrador, que es lo que busca aíslarse, lo que se le llama la implosión. Entonces, lo que él buscaba era precisamente, como no me aceptan como soy, mejor déjenme aquí, yo no me meto con nadie, no se metan conmigo, pero para ahuyentarlos aparenta ser despiadado, pero en realidad en el fondo es muy sensible. Sí, sí, ese tipo de películas que terminan siendo más, en lugar de ser para niños, terminan siendo más de lecciones para uno, ¿no? Sin duda. Oye, y ese ideal, por ejemplo, de la pareja ideal, del hombre ideal, de la mujer ideal, del jefe ideal, de esa idealización, de esa utopía que existe, no será un constructo social, no será que la sociedad te quiere ver así, y tú haces hasta lo imposible por ser así. Me refiero también, por ejemplo, de pronto hay personas que por mantener cierto estatus, pues se endeudan comprando un auto, comprando ropa, comprando, yendo a ciertos lugares, para que la demás gente siga viendo que está siendo de una realidad ideal, global. Ese es el yo ideal, el que estamos enfocándonos, alejándonos del yo real, por eso, qué bueno que lo planteaste de esa manera, hay una frase que se literaba uno de mis hermanos continuamente, como una lección de vida, en que me decía, compras con dinero que no tienes, cosas que no necesitas, para impresionar a gente que no te conoce. Así es. Y al final, el único perjudicado eres tú. Sí, porque el que carga los platos en realidad, el que se ve al espejo al final del día eres tú, ¿no? El que se queda con sus propios pensamientos eres tú. Sería mejor entonces mostrarte tal cual eres, aceptándote como eres, y no mostrar una realidad falsa. Eso es precisamente lo que buscaba el doctor Verne en su teoría del análisis transaccional. La parte del adulto es el uso de la razón, el uso de lógica, y lo que pasa es que cuando disparamos desde el padre, estamos actuando conforme los estereotipos que nos inculcaron de pequeños, lo que acabas de describir. Es que para que alguien te respete debes traer un buen auto, debes vestir con trajes de importados, casi mire inglés, no digo marcas para no hacerles publicidad. Adelante, adelante. Pero, ¿qué sucede? Un reloj, un Rolex, por ejemplo, y quien te vea con eso lo primero que piensa, no, ese hombre tiene dinero. Ajá, claro. Sí, ok, pero ¿cuánto me costó mantener esa imagen? A lo mejor no tengo para comer el día de mañana, pero me veo bien y me siento bien, pero son placebos para mi personalidad. Y es una lucha constante que además es irracional y de pronto llega a ser hasta una plaza muy pesada, ¿no? Querer ser de cierta manera. Podemos irlo aterrizando, amigo, tú eres el experto, el tema da para muchísimo más, ya por aquí nos están saludando, permíteme. Gracias. Descansar en esos saludos. Desde Chetumal, Quintana Rolama, la licenciada Mónica Guadalupe Borja de Casas, saludos al maestro Neftalé, al igual que a su invitado, el psicólogo David Ruiz. Saludos. Leticia Mayer, nuestra querida Leti de Mayer Travel, saludos desde Ciudad de México, también Gaby Araujo, nos saluda desde la Universidad Casa Urán, y el cumpleañero Antonio Ortiz, que nos dice que es un programa sumamente interesante. También desde Chetumal estaba conectada también, este, estaba por aquí conectada nuestra amiga, la maestra Josefina Aguilar, a quien le mandamos un saludo, a Yasmín Guerrero, a Olga Carrillo, a Iván Sandoval, a toda la gente que hace el favor de conectarse y de platicar con nosotros. Recuerden que ya estamos también en muchas plataformas, que también son compartidas desde nuestro Facebook, pero que también ustedes saben, estamos en Spotify, estamos en muchas plataformas, las más comunes, y van a poder seguir escuchando todos estos aprendizajes que tenemos hoy con nuestro amigo el psicólogo David Ruiz. Amigo, ¿cómo aterrizamos esto? ¿Cómo lo usamos a nuestro favor? ¿Qué le dirías tú a un colaborador? Pero también, y yo creo que te pediría mucho, ¿cómo le dirías esto a un director, a un gerente? ¿Cómo entender y atender a su gente? ¿Cómo comprender que la personalidad, pues, no es un tema que vino de la noche a la mañana? ¿Cómo entender que hay ciertas estrategias para poder integrar mejor un equipo de trabajo? Y repito, y yo quisiera encuadrarlo, si tú me lo permites, en que puede parecer similar lo que pasa con estas figuras de autoridad. Repito, un maestro, un jefe, un padre de familia, ¿cómo utilizar esto a nuestro favor? De acuerdo. En todos los casos, incluso si nos remitimos a teorías darwinianas, si estamos hablando de un jefe de una tribu, un este, ya después evolucionando, pues, pongámosle el título que quieras, pero al final de cuentas es un líder. Este líder puede ser impuesto o puede ser carismático, puede ser ganado a pulso el liderazgo, ¿de acuerdo? Si estamos hablando de cómo ayudar a un jefe, incluso a un maestro, como decías, ambos somos maestros, sabemos de qué hablamos. Entonces, decimos, ¿a qué se remite todo este tipo de teorías que hablan de la personalidad? Bueno, al final de cuentas, tenemos que seguir un líder. Entonces, si mi intención no es someter, sino conseguir, si yo lo que busco son resultados, beneficios mutuos, un escenario ganar-ganar, hablando en cuestiones de finanzas, en cuestiones de negocios, podemos ganar empleado y jefe, subalterno y dirigente. Podemos ganar, pero ¿qué necesitamos para ganar? Es muy simple. Necesitamos empatía. En la ocasión que tuve de ser tu, tu alumno, comentabas, empatía es ponerse en los zapatos del otro, pero primero tengo que quitarme los míos. Me gustó mucho esa frase y si me permite, ya la patenté en las charlas. Amigo, lo que pasa es que todos queremos ser empáticos poniéndonos en el lugar del otro, pero regularmente también en ese mismo lugar nos llevamos nuestros prejuicios. Sí, porque lo medimos con nuestros estándares. Así es. No pasa que yo me pase de tu lado, pero sigo siendo la misma persona y no cambio de óptica, ¿no? Esta constante de estar interactuando, decía el clásico y tú lo sabes, uno es uno y sus circunstancias, ¿no? Y no a todos nos duele lo mismo de la misma manera al mismo tiempo. Entonces, es por eso que hay una lucha constante de pareja, de amigos, de colaboradores, de gente que comparte un espacio y que al final del día, cuando hay dos personas, basta con que haya dos personas, pero que haya diferentes puntos de vista, ¿no? Desde luego y en este caso, la analogía que yo usé, subsecuente a lo que señalabas tú en aquel curso, dije yo, ok, si de aquel lado está lloviendo y de mi lado no lo está y yo me quiero poner en tus zapatos, pues yo generalmente lo que hago es que me paso de tu lado, pero me pongo mi sombrilla. Entonces, realmente no estoy en tus zapatos, el agua te sigue cayendo a ti, pero a mí no, porque yo tengo mi paraguas. Entonces, simplemente estoy aparentando que te apoyo, pero en realidad no te apoyo. Y entonces, ahí entramos con factores, insisto, hablamos de liderazgo, donde yo tengo, primero que escucharte, la escucha activa es fundamental, la asertividad, sin duda, es pieza clave, y qué tengo que hacer, la empatía, es el complemento. Finalmente hablamos de el estímulo y la motivación para el personal. Ahora, vamos a decir, son muchas palabras, son muchos términos y dices, bueno, cuando lo aterrizas, de acuerdo. Cuando yo soy el líder, generalmente yo quiero medir con mi propia vara todo lo que hagan y la gente puede adaptarse a mi estilo de trabajo, pero siempre y cuando sin demeritar sus esfuerzos. Porque siguiendo con el análisis transaccional, yo estoy siendo padre cuando solicito y ellos son niños cuando responden, porque responden emocionalmente, me pasé toda la noche y encima me dices que no es lo que querías. Así es. Entonces, una frase que aprendí de un gran amigo, Arturo Chávez Rueda, coach de negocios, me decía, dice, la respuesta en tu, la calidad de tu trabajo es directamente proporcional a la forma en que lo solicitaste. Si tú no fuiste claro en cómo lo pediste, lo que te entreguen es el resultado de tu comunicación. Entonces no culpes al empleado. Si él te entregó algo mal, es culpa tuya. Pero si tú quieres manejarte como que yo soy el jefe, entonces en el análisis transaccional estás actuando desde el padre, porque tu prejuicio te señala que tú tienes la razón. Para, recapitulando y para los que no somos tan doctos en este método de análisis transaccional, en la teoría de la personalidad, el maestro David Ruiz nos está diciendo que todos en nuestra personalidad tenemos tres estadios. Así es. A veces actuamos como padre, a veces actuamos como adulto, y a veces actuamos como niño. El famosísimo pan. Y nuestras interacciones a veces son de padre a padre, de padre a adulto, de padre a niño, de niño a adulto, y hacemos muchas transacciones ulteriores, ¿cierto? Transacciones complementarias, transacciones cruzadas, y transacciones ulteriores. Perfecto. Y esas transacciones son las que nos permiten llevarnos de alguna manera con la gente. No sé si bien o mal, pero llevarnos con la gente, ¿no? Sí, sobrellevarnos. Sobrellevarnos. Si nos permite, eso sería el término, nos permite sobrellevar la relación. Pero, en términos prácticos, uno podría, de alguna manera, decidir a libre albedrío qué transacción te conviene con cierta persona. Como cuando alguien te dice cómo tratar con un cliente enojado. Así es. ¿No? ¿Sería así? Algo parecido, porque sí, como lo citas, el manejo de conflictos, ¿no? Ajá. ¿Cuál es el manejo de conflictos? ¿Desde dónde está mi cliente? Este, disparando, si es que yo conozco el análisis transaccional. Veo que está disparando desde su niño. Para el auditorio que nos escucha amablemente, como ya nos dijo el profesor Neftali, el niño viene siendo el equivalente a lo que fuimos cuando éramos literalmente niños. El padre es la colección de los códigos pregrabados, prejuzgados, prejuiciados, y es como. El deber ser. El deber ser. Según papá y mamá, cuando éramos niños, lo tenemos grabado, lo tenemos tatuado. Ok. Y el adulto vienen siendo los datos y el uso racional de los mismos. Actuamos como si fuéramos una computadora basados en la lógica. Entonces, cuando yo me doy cuenta, volviendo con un cliente que está actuando desde la parte emocional porque no consiguió lo que quería, o porque quiere mostrar incluso la autoridad de yo soy el que va a pagar, yo debo disparar de manera en que la transacción no se rompa, porque si yo le quiero imponer la razón, lo que va a hacer el cliente es fortalecer su emoción. Entonces, ok, en la parte emocional yo voy a tratar de que sea una transacción complementaria. Como dices, para aquellos que no están identificados con el tema, la transacción complementaria es cuando se cruza, perdón, no se cruzan, cuando son recíprocas las líneas, es decir, de niño a niño, de padre a padre, de adulto a adulto, o bien de padre a adulto y de adulto a padre, es decir, nunca se cruzan. Cuando las líneas son paralelas, la transacción continúa hasta donde sea posible, pero siguiendo con el caso del cliente, si las transacciones se cruzan, ¿qué es la transacción? La interacción. Si esto se cruza, entonces se acabó el diálogo. Me llevo mis canicas y me voy a otro lado. Si somos niño, niño. Porque estamos actuando como niños. Cuando yo leía acerca de estos temas hace algunos años, ya aterrizando a lo mejor en lo que pasa aquí en la esquina, en el semáforo, si los dos queremos pasar al mismo tiempo, los dos estamos actuando como niños. Así es. Y si hay un alcance y un choque y nos bajamos los dos y nos empezamos a gritar, seguimos actuando como niños. Si en alguien cabe la prudencia, pues a lo mejor estamos actuando como adulto o tal vez como padre, ¿no? Y puede ser que un adulto esté disparando al niño y el niño en ese momento dispara hacia el adulto. Sigue siendo una transacción complementaria, aunque no desde el mismo estadio, pero sigue siendo complementaria. Todos tenemos la posibilidad de actuar como padre, como adulto y como niño. Desde luego. Y todos tenemos la posibilidad de decidir de acuerdo a lo que me estás disparando, cómo te respondo, con qué carta jugar. Tenemos la capacidad, pero no lo hacemos, porque de ahí viene precisamente que hay psicólogos especialistas en el análisis transaccional que te inducen a cómo manejar tu estado del yo, de manera espontánea, a menos que tengas ya cierta práctica para identificar, que recordarás que hace muchos años había comerciales que decían cuente hasta diez. Así es. Respire. Era una forma de inducir que utilizaras la parte del adulto. Claro, no te lo iban a explicar como una teoría. No, claro que no. A eso me refería con que esto lo hacemos todos los días, pero no lo elevamos al nivel consciente, ¿no? No, desde luego. Pero si alguien se prepara, si acude a terapias, si toma talleres, si aprende, puede mejorar sus relaciones y vamos a llamarlo de una manera más ad hoc al programa, sus transacciones. Desde luego que sí. Muy bien. Un libro sustancial que habla de eso es de Daniel Goleman, la inteligencia emocional. De acuerdo. Que aparte es un tema muy de actualidad, mucho de habilidades blandas, mucho de de cómo manejarse hoy en este ámbito colaborativo que tienen las organizaciones. Sí, ya entrar en un pensamiento, una corriente divergente en el pensamiento para fomentar la colaboración y no la autocracia y el decreto. Qué maravilla. Amigo, ya estamos en la recta final, por favor, vamos cerrando los consejos que nos quieras dar. Dónde te localizamos, cómo podemos trabajar contigo. Son temas que que si bien es cierto no se pueden abordar en cincuenta minutos, tampoco son recetas mágicas. Supongo que son un proceso que te van a permitir, como dijimos en un principio, mejorar tu clima laboral. Me atrevo a preguntarte, mejorar tu relación de pareja, mejorar tu relación con los hijos, mejorar la manera en que gestionas tu convivencia o tu coexistencia en este planeta con otros prójimos, dicen, dicen algunos también. Acabas de decir exactamente la respuesta del por qué después de estudiar contaduría decidí estudiar psicología. A ver. Para mejorar todo lo que acabas de señalar. Que a todos nos llegan esas dudas alguna vez, ¿no amigo? Así es. Y bueno, para contactarme, bueno, está mi correo electrónico, si gustas. Con mucho gusto, lo vamos a poner aquí en nuestro. Compartirlo. En el en el en la transmisión de Facebook Live, aprovechamos para saludar a Fabiola Torres, que está en Michoacán, a Yasmín Guerrero, también en Puebla, mucha gente que se ha conectado y que y que dice que la constante que nos dicen es saludos, este tema es muy interesante, Gaby Araujo nos dice que es mejor ser el yo real y disfrutar lo que se tiene. Sin embargo, una sociedad también te va condicionando a pues no hacer eso, ¿no? Porque pero uno vive más tranquilo cuando ya no tienen la razón, ¿no? Pero no pierdes tu esencia, o sea, sigue siendo tú, lo único que haces es rendir lo que la sociedad obliga, por ejemplo, algunos protocolos con los que yo no puedo estar de acuerdo, pero de alguna manera me rigen. Voy a poner algo muy común en cuando surge este tema, a muchas personas no les gusta usar corbata, yo que vengo de la vieja escuela me siento incómodo si no la uso, pero si yo obligo a un millenial a que use corbata va a decir no, no, ¿cómo crees? Para nada, pero si yo lo obligo y él está convencido de que para colaborar conmigo tiene que hacerlo, puede conservar su esencia y sin embargo va a usar corbata porque en ese momento siguiendo con la treada está sometido a usar corbata de ocho a cuatro. De acuerdo. Después de las cuatro ya soy libre. Pero eso siempre y cuando o no transciende a una patología, siempre y cuando se ha consensuado, se ha aceptado y no genere más trastornos, ¿no? Exacto, sí, ya por ejemplo obligar a una dama a usar prendas algo provocativas, eso sí les provocaría un conflicto emocional, un desequilibrio sin duda. Muy bien, estamos por poner tu teléfono, David Ruiz, por favor, a tu correo electrónico. El correo. Ajá. Es David. David. Sí. Guión bajo. Guión bajo. Ruiz. Ruiz. Guión bajo. Sí. Arroba. Perdón, dije David guión bajo Ruiz guión bajo B, perdón. B de. Bravo. Bravo, sí. Arroba yahu.com.mx. De acuerdo. Aquí lo estamos poniendo ya en nuestra en nuestras redes sociales para que te sigan, para que estén contigo y puedan conocer un poco más del tema. Tengo entendido además que tú siempre eres muy compartido, ¿no? Si alguien quiere saber de la teoría de la personalidad, tú puedes acercarle tus conceptos, ¿no? Sí, es algo que siempre me ha agradado el poder compartir, de ahí que me me dio por incursionar en la docencia, en ánimo de de poder explayarme en este tema. Muy bien, amigo, bueno, saludamos a a Kim Vales, saludos para las personas del estudio, especialmente para mi jefe, David Ruiz. A Rosario Roa, Charo, mi queridísima madrina, saludos al maestro Neftalí, a su gran invitado. Estamos, estamos aquí en Promoestereo, estamos en la comunidad creadora, estos son temas de verdad de un largo alcance, la inteligencia emocional, las relaciones interpersonales, el yo, la personalidad, y yo creo que esto siempre va a derivar en mejorar el clima laboral y las relaciones humanas. Un mensaje final, maestro David Ruiz, esperemos que no sea la primera vez que estemos por aquí, querido amigo, y que sigamos trabajando en pro de mejorar las organizaciones y por qué no mejorar también las relaciones interpersonales. Sin duda, bueno, el mensaje sería, vamos a partir de, de una vez que hemos comprendido de dónde venimos y quiénes somos, entonces no es necesario luchar contra lo que somos realmente, al contrario, tenemos que buscar nuestra propia identidad. Como jefes en una organización, si la estructura me puso ahí, yo soy el jefe, no tengo que gritarlo a los cuatro vientos, y es muy, se obtienen mejor resultado cuando actúo de manera flexible, pero firme en cuanto a mis objetivos, flexible en cuanto al trato. No necesito exigir, gritar, amenazar, puedo hacerlo partiendo desde mi adulto, dirigiéndome al adulto de mi colaborador, y escuchando sus argumentos, puedo, puedo estar equivocado como jefe, ¿no? Puedo pedirle una sugerencia, y de alguna manera el clima se va relajando. Es importante como jefe ver que no se hagan, que no se conformen grupos antagónicos, tanto entre ellos como hacia mí, porque si yo lo hago y cierro los ojos esperando que se disuelvan, pues lo único que voy a lograr es un clima laboral enrarecido. Lo que tengo que hacer es acercarme a cada uno de ellos, incluso una encuesta, puede ser anónima, puede ser incluso personal, para conocer cuáles son sus percepciones sobre la empresa, la organización, los objetivos, sus compañeros, su jefe, si tienen colaboradores, sus colaboradores. Es importante escucharlos, porque si nos mantenemos siempre con la idea de que yo tengo la razón, aunque no la tenga, el hecho de que la jerarquía me ponga arriba, no me da la sabiduría. Diría René Descartes, daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Entonces, pongámonos en ese plan cuando somos jefes. Yo no tengo por qué saberlo todo, pero si sé cómo comprender a mis colaboradores, si sé cómo, desde qué parte del yo voy a disparar y cómo instar a que ellos me, la transacción sea complementaria y no ulterior. Una aclaración, ulterior significa cuando yo digo una cosa, pero en realidad quiero decir otra. Yo le digo a una compañera, oye, te invito a un café. En realidad no es invitarte a un café, es me gustaría salir contigo y llegar, no sé, hasta donde sea posible, pero le digo me gustaría invitarte a un café, nada más, solo un café, solo un café, y ella contesta, sigue siendo una transacción ulterior. Decimos una cosa, pero estamos hablando de otra. Bien, hay mucho de lo que hablar, Alejandra Parga nos felicita también y nos pide que nos recomiendes un libro que hable de comportamientos y personalidad y yo creo que uno de ellos puede ser la triada de la personalidad, ¿no? Aquí está, sí, amigo. Si me permite, sí, tengo aquí mi libro. Ajá. Muy pronto lo van a ver en Amazon. Bien. Pero si gustas. Aquí tenemos. Ah, perfecto. Tenemos aquí el libro de la triada de la personalidad, por favor escríbanos y con mucho gusto, triada de la personalidad, triada de personalidad. Te has preguntado por qué tu hijo es así, hijo, alumno, niño, que ha llevado a tus hijos a tener una personalidad diferente a la que tú esperabas en ellos. El psicólogo David Ruiz Bravo y el prólogo es de Lorna, Naranjo Aguilera, a quien también le mandamos un gran saludo. Muchas gracias. Querida maestra, querida amiga, también. Y bueno, aquí los tenemos y bueno, vamos a hacer una, comunicarles la dinámica para entregar estos libros a quien así, así le sea útil. Maestro David, muchas gracias. Vamos a seguir trabajando que hay mucho que hacer todavía. Con todo gusto. Sí. Un placer. Vámonos, esto, esto ha sido la comunidad creadora, nos despedimos, muchas gracias a nuestra querida productora Kenia, y vámonos porque solo entre todos lo podemos todo. Gracias, Gonzalo Padilla, amigo David Ruiz, te mandan saludos. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. La próxima semana. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.